Le agradecemos mucho que nos atienda Alexis Dristos, él es economista. Bienvenido a Informadísima Cecilia, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, gracias, gracias por recibirnos. Y para hablar un poco de la economía, ¿no? Y cómo está la economía ligada a las cuestiones sociales, políticas. Arranquemos primero con lo que pasó luego de esta inesperada, podríamos decir, elección del día domingo en Las Pazos. ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, lo primero que podemos decir es que la primera lectura fue un castigo político y un festejo del sector financiero. La primera reacción de los mercados pareció muy efusiva, celebrando esto. Claramente al poquito tiempo esto se cayó. A ver, antes de pasar, ¿por qué el mercado festeja que no haya ganado el oficialismo? ¿Por las políticas económicas? Yo te voy a decir una opinión personal. Yo creo que, escudados en la lógica de estar a favor de políticas económicas diferentes, menos intervencionistas, que representa la oposición, en realidad me parece que lo que se hace siempre, los mercados tratan de ganar dinero en el corto plazo. Vos fijate que duró muy poco. Con lo cual, si duró muy poco es que no tiene mucho sustento dos años por delante. A ver, Alexis, está, no generaría un cambio sustancial en una... Esperame un cachito porque estábamos complicados con internet, se escuchaba como en cámara lenta, iba saliendo en cámara lenta. Nos decías que los mercados, bueno, reaccionaron favorablemente cuando pierde el oficialismo por, digamos, las políticas económicas. ¿Qué duró esto? Un día. Bajó el dólar. Exactamente. Duró muy poco, hubo toda una movida. Yo creo que hay que tener en cuenta que los mercados muchas veces lo que hacen es reaccionar de una manera especulativa para sacar ventaja de corto plazo. Y la realidad es que hoy estamos como... Esperá, esperá, Alexis. Esperá, esperá, esperá. Porque se nos ralentiza la comunicación, se paraliza, se paraliza. Chicos, ¿podremos llamarlo por teléfono? ¿Qué dicen? Mejor, así podemos charlar mejor con él y que nos explique porque, bueno, es un economista que sabe y mucho de esta situación. Así que mientras ustedes lo buscan por teléfono, yo voy a... ¿Está? Ahí está. Bueno, Alexis, vamos por teléfono mejor. Ahí está. Bueno, bueno, esperemos que no se corte. Pero bueno, te voy a decir que en realidad los mercados lo que hacen es siempre buscar una ganancia. De hecho, vos fijate el movimiento del dólar, previo a las elecciones, estaba en 187 pesos, llegó a bajar a 181 y hoy de vuelta está en 187 pesos. La realidad económica del país no cambia en este lapso de tiempo, pero sí la especulación financiera va por un lado. Ahora, yendo al tema puntual de las elecciones, la parte del castigo político, acá hay que entender que hay un descontento enorme con el gobierno y tiene dos patas fundamentales. La económica y la política en general que incluye inclusive el tema del manejo de la pandemia. Que le está costando a los oficialismos en general, en todo el planeta, que hay un rechazo muy grande porque obviamente los manejos en la pandemia han generado roces muy grandes por la ciudadanía. En la Argentina hay que agregarle el componente económico que no ha generado soluciones a estos problemas y se han agravado durante el proceso de la pandemia. Sí, y cosas que la gente por ahí, a ver, esta reunión del presidente en Olivos no cayó bien, el vacunatorio VIP tampoco cayó bien. Exactamente. La suelta de presos indiscriminadamente que después no volvieron tampoco cayó bien. Hay como muchas cosas que no cayeron bien en la sociedad. Mira, en lo político vos tocaste tres, yo tocaste dos y te toco tres. En lo político, el desmanejo en relación a la imagen presidencial con los delitos, las reuniones, el vacunatorio VIP, y te agrego una más. El descrédito permanente que ahora se consolida de parte de la vicepresidenta que de una manera irrespetuosa se viene manejando con el presidente, en un acto lo interrumpió, pero ahora llegó al sumo de generarle un planteo muy fuerte político que podía venir en un problema institucional que realmente al gobierno lo perjudicó. Porque una de las cuestiones políticas que generó todo este tiempo es dudar de la autonomía de Alberto Fernández y la injerencia de Cristina Fernández. Sí, está bien clarito con una persona, este audio que se viraliza tratándolo realmente muy mal, que son las palabras que Cristina venían manejando ya desde el sistema, desde el fuero íntimo del cristinismo, podríamos decir. Pero esto genera una implosión a nivel institucional y democrático que cómo interfiere también en la economía. Exactamente, esa es una de las patas que genera una gran incertidumbre y creo que es el momento que el presidente tome una decisión muy seria y muy profunda y va a tener lo que hay que tener en este segundo periodo de su mandato, en la segunda parte, como para enfrentar esta contradicción y solucionarla. La realidad, vos sabés cuál es mi opinión, yo creo que la radicalización y las posturas del kirchnerismo más duro y más rancio no le sirven al país, está demostrado, tuvieron 12 años de gobierno y los resultados fueron muy malos, por eso ganó una población diferente cuando gana Macri. Tampoco creo, vos sabés, en el libre mercado que propone el otro sector, creo que el presidente tampoco ha sabido armar y creo que va a tener que hacer una tarea muy importante de ponerle sensatez a la política económica, tratando de equilibrar la sensatez económica, el problema que implica tener que negociar con el FMI y a la vez atender la cuestión social. No es nada fácil, pero sinceramente recostándose con el kirchnerismo más recalcitrante no va a resolver y no creo que lo resuelva volviendo a la receta del gobierno anterior, esto está claro, va a tener que trabajar seriamente con algo diferente si quiere tener suerte en los próximos dos años que le quedan. Claro, esto hablaba yo recién antes de conectarme con vos, digo, hay que ayudar al presidente que fue elegido democráticamente a terminar estos dos años, creo que ahí deberá sentarse con la oposición, con los propios, digo, quedan dos años más y en el medio estamos nosotros. Exactamente, yo creo que, mirá, yo voy a tirarte algo, un mensaje optimista de alguna manera. Claro. Porque yo no veo, yo la verdad creo que está bien lo que nos pase al principio del segundo, de la segunda parte del gobierno, que se caigan las máscaras de estos conspiradores internos que tiene y a los que la mayoría de la sociedad no quiere de vuelta en el gobierno, eso por un lado. Por otro lado, también es positivo que la oposición a la que le fue bien se dé cuenta que el obstruccionismo que le hagan a este gobierno que perjudica al país no le va a servir porque hoy se siente esa posibilidad de volver. Entonces, quiero decir que por primera vez, políticamente, tanto a la oposición como a Alberto Fernández les serviría tener un acuerdo de gobernabilidad y propuestas básicas esenciales. ¿Por qué? Sea quien sea quien continúe, al gobierno no le conviene que esto explote y que gane el kirchnerismo desde su postura más radicalizada y tampoco le convendría a la oposición en caso de la guerra de los bisnitres que agarrasada. Por lo tanto, quizás esta desgracia que nos toca vivir permita trabajar en un partido de ajedrez muy complejo que nos permita resolver cuatro o cinco puntos que creo que tienen que estar en esa mesa. A ver, ¿cuáles serían los cuatro o cinco puntos? Primer punto, deuda externa, fondo monetario y Club de París. Es necesario llegar a un acuerdo rápido porque el presupuesto del año que viene viene con la previsión de que no va a haber pagos de capital al Fondo Monetario, descuentan un acuerdo y esto es muy importante que la oposición también esté de acuerdo porque en caso de llegar al gobierno es muy importante que des el respaldo político y te pongan de acuerdo. Es un tema fundamental. Ahora, Alexis, claro, eso es fundamental. Bueno, un poco lo que quería ser Ministro de Economía y no era bien visto. También quería arreglar, Guzmán. Bueno, Guzmán tiene a favor, yo le anoto un dato a favor, resolvió bien el tema de la deuda privada. Pero creo que se equivocó mucho el gobierno en un factor que es el siguiente. Antes de recibir los derechos especiales de giro, se equivalen de fondo monetario a título gratuito por casi 4.300 millones de dólares, si hubiera arreglado con el Fondo Monetario antes un programa de 10 años, esos 4.300 millones de dólares estarían a disposición para poner en marcha la economía y todos los ajustes y cambios que hubiera que hacer en materia estructural teniendo un colchón de plata. Ahora, vos, sí, como economista, viste que el Presidente Fernández ha dicho una y mil veces que él no cree en los planes, en los planes económicos. ¿Esto es viable? Llegar a una Argentina sin precibilidad. ¿No saber qué es lo que va a pasar el mes que viene? No, eso es una barbaridad que dijo el Presidente en su momento y claramente, y a eso apuntaba en otro de los puntos, ¿no? Vos fijate que hay que resolver el tema presupuesto, que implica de alguna manera un plan, porque ahí vos volcás todas las proyecciones y todo lo que vos querés hacer, pero hay un tema que es esencial que este gobierno no abordó, el kirchnerismo jamás lo hizo y el maquismo tampoco lo hizo como corresponde, es tener un plan antiinflacionario. Además de un plan integral económico, porque es mucho más que un plan antiinflacionario. Pero el Podemos tiene dos años para resolver con un plan fuerte, bien pensado, para luchar contra la inflación. En la Argentina se hizo de manera fea, al principio la convertibilidad, el plan austral, hubo algunos intentos en algún momento que después se desvirtuaron. Ahora, ¿por qué, Alexis, países limítrofes que tuvieron una inflación altísima, pudieron controlarla? ¿Por qué la Argentina no puede controlar la inflación? Y bueno, ahora si se activan todas estas medidas de aumentar todo, le van a dar la maquinita, ya sabemos que esto después impacta nuevamente en inflación. Bueno, la realidad es que el primer punto te diría que tiene que ver con la ausencia de algún tipo de plan. Yo entiendo que cualquier país que fue ajustando las tasas de inflación a niveles razonables, es porque siguió un mapa, un curso de acción razonable. Y además de todo, los gobiernos, fuera cual fuera el signo político, tenían una racionalidad que generaban expectativas favorables. En la Argentina no solo no hay un plan, no solo que los actores económicos se disputan el poder a través de una puja distributiva en los precios, y el gobierno ha sido incapaz de mostrar una línea de conducta, una línea para que sea creíble que los actores económicos crean que esto es viable. ¿Cómo ves la elección que hizo un colega tuyo, economista también, como es Javier Milei? Mirá, de Javier Milei yo personalmente tengo enormes diferencias, primero que nada porque creo que independientemente de las ideas, me parece que es una persona que tiene un discurso violento, hiper simplificado. Los grandes autoritarismos en el mundo históricamente han tenido mensajes muy simplificados, y es paradójico que un hombre que habla de la libertad como su bandera, en realidad habla de la libertad del gran capital de hacer lo que defina, y él se expresa de una manera muy autoritaria, de aplastar, de destruir, todos aquellos que no son de su idea política, son gusanos, parásitos. Difícilmente el propio discurso de Milei anula el concepto de libertad, más allá de que el discurso de la hiperlibertad económica que él pregona, que no es la libertad de otro tipo, es algo que no existe en ningún lugar del mundo, no existe un lugar como el que pregona de la ley. Simplemente te doy un ejemplo. Sin embargo, es muy consultado, fue consultado por este propio gobierno, por el gobierno de Fernández fue consultado, es consultado por grandes empresas. ¿Qué hace? ¿Tiene un discurso para el afuera, así de rebelión, por eso captó mucho a los jóvenes, y tiene otro discurso para el adentro? No, te voy a decir lo que tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes del discurso que llaman la atención? A los jóvenes que están descreídos de la política, y que están hartos de la política tradicional, les plantea un discurso de rebelión, con la idea de libertad. Los jóvenes tienden a aceptar, algunos de ellos, que la libertad absoluta, que todos tenemos igualdad de oportunidades a priori, y en realidad funciona para algunos, no para todos. En el caso de los empresarios que lo escuchan, y él les toca algunas músicas para los oídos, les dice ninguna restricción, no más impuestos, no más banco central, no más regulaciones. Él habla de un mercado idílico, es un hombre que niega el cambio climático, porque como su postura es que no existe ningún tipo de regulación, yo me pregunto si los enormes capitales que tienen hasta más poder que los estados soberanos, estarían dispuestos a renunciar a ganancias para cubrir los desmanes que se generan por el cambio climático. ¿Qué hace él? ¿Qué lo niega? Entonces hace la misma de Trump, es decir, el capital tiene el derecho de hacer lo que tiene, y el Estado no tiene ningún derecho de interrumpir la actividad privada. Cuando hay un problema como este, él define negarlo. ¿Y qué pasa? Los empresarios están felices cuando les hablan de que no hay impuestos, que el Estado no se meta. Este es el mundo público. Pero la realidad es que el mundo entero necesita, de hecho, grandes desarrollos de la humanidad, grandes industrias, grandes segmentos. Por ejemplo, la internet y todo el desarrollo del Silicon Valley está asociado a la gestión del Estado, en Estados Unidos. Sí, vamos a recordarle a la gente que nos ve a través de la pantalla de ECO TV, que nos escucha a través de la radio. Vamos haciendo un feedback, chicos, en el control, que estamos dialogando con Alexis Dristos, él es economista, que nos atiende, bueno, no sé si estás en La Plata, en Capital. Recién veíamos, leíamos, compartíamos en el diario lo que presentó el ministro Guzmán, ¿no? Que se basó en cuatro puntos. Crecimiento. Dice que el país va a crecer, o es la proyección que él presenta, en un 8% de este año, en este año. Eso está... Mirá. O es... A ver, de lo que estamos abajo, abajo, ¿llega a crecer un 8? Mirá, este año, 2021, se está estimando razonablemente que el crecimiento pueda andar en torno al 7, si le va muy bien puede llegar al 8. Caímos un 10, así que es una recuperación de parte de lo perdido el año pasado. Hay indicadores de recuperación económica, claramente se ven algunos datos interesantes. No creo que sea por virtud de grandes medidas políticas, sino por un rebote importante, porque a medida que se va abriendo la economía y normalizando, empiezan a recuperarse sectores. Hay algunos datos sí que son buenos. Por ejemplo, apareció el dato de la capacidad ociosa del industrio, la capacidad utilizada, para ser más exacto. El mes pasado, el último informe habla de un 64%, 64 y pico por ciento, que es el registro más alto, supera el de 2019. Quiero decir que hoy, en 2021, estamos un poquito arriba de lo que fue el último año, el mismo mes del último año, antes de la pandemia. Claro, lo que pasa es que uno toma datos de todo cerrado, así siempre vas a ir creciendo. No, no, te estoy hablando contra 2019. Ah, contra 2019. Sí, sí, supera inclusive 2019, creo que también 2018, y 2017. Quiero decir que hay un atijo de recuperación insuficiente, la Argentina tiene un montón de problemas estructurales, y ahí volvemos a lo que dijiste al principio, el país no tiene un plan de desarrollo sustentable, y no tiene dentro de ese plan, plan antiinflacionario. Claro, bueno, él prevé, prevé, Alexis, una inflación del 33%, es lo previsto. Lo veo muy difícil, es muy difícil que eso se pueda cumplir, vos tenés, con mucha suerte, si la inflación se mantiene un poquito más baja en los últimos meses de este año, que va a estar en torno entre el 47, 48%, cerca del 50%, con tarefas planchadas que no se puede sostener y con aumentos salariales por debajo de la inflación. Claro, pero ahora, si en este volantazo que piensan dar, después del golpazo de las elecciones, es aumentar todo lo que tiene que ver con asignaciones, aumentar el salario, aumentar, digo, todo eso, en un país que está cuasi fundido, repercute en una inflación mucho más amplia. Y mirá, sencillamente, como vos decís, yo te pongo dos o tres componentes, y vos cerrás un acuerdo con el fondo, vas a tener que modificar el elemento tarifario. Ojalá que lo hagan de una manera segmentada para bajar los subsidios, pero de una manera más equitativa. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que van a subir las tarifas el año que viene, y van a subir los salarios. entonces, el gasto público va a subir, va a haber más circulante, van a subir los costos, entonces, de esa manera, es muy difícil que la inflación, que tiene un arrastre, una inercia muy grande de este año, sea muy inferior a la de este. Es muy optimista lo de Martín Guzmán en términos de inflación, si no hay un plan antiinflacionario en serio que requiere muchos más temas que solamente denunciar de la inflación más baja. Alexis, con toda tu experiencia, ¿cómo se hace para bajar el gasto? Siempre se habla de que en la Argentina se gasta más de lo que se recauda. ¿Cómo se hace para bajar ese gasto? Mirá, primero que nada, creo que hay dos factores en la Argentina que no se han hecho del todo bien jamás. Vos tenés que tener claro cuál es la estructura del Estado que vos necesitas realmente para los desafíos que tenés hoy en el siglo XXI y a partir de ahí tenés que empezar a pensar cómo va llegando de la estructura actual a esa. De esa manera vos tenés determinado cuál es el gasto que necesitas cubrir realmente priorizando y cortando todo lo que no sirva y todo lo que tenga que ver con sobreprecios, con corrupción. Básicamente el concepto es la austeridad y no el ajuste. La diferencia es entre no hacer nada tirar manteca al techo, hacer ajustes que sería recortar aquello que es importante y tener austeridad que es cuidar cada mango que se gasta. Y por otro lado una reforma tributaria progresiva que permita que los pequeños y medianos puedan sobrevivir con una carga tributaria acorde y que aquellos que tienen la posibilidad de eludir o evadir paguen lo que tengan que pagar es esencial para hacer un sistema más simple, más cobrable y que entre en equilibrio. Claro, pero bueno, Alexis, en esto que siempre se plantea es cuando se necesita dinero se agregan impuestos todo el tiempo. A ver, la carga tributaria es enorme. Bueno, ahí tenés un error importante de política económica es que hay que empezar a entender qué es lo que tengo que cubrir y qué no voy a cubrir más y fundamentalmente vos pensás que el Estado tiene una característica que se le van de las manos muchos millones de pesos, miles y miles de millones de pesos por mala gestión, por comprar mal, por corrupción, por estructuras que no sirven para nada. Las estructuras que no sirven para nada ni siquiera necesitas, o sea, no se trata solamente de sacarse gente de encima, sino ponerla en áreas en donde sean necesarias. Vos pensás que en el Estado faltan muchísimas cosas, no hay plata, lo que pasa es que está mal direccionada. Hay que racionalizar bien el uso del dinero público de una manera racional. Una de las cosas importantes también tiene que ver con el tema de la deuda. Muchas veces no se entiende que la deuda que paga el Estado es un gasto que tiene que surgir de los impuestos, no hay otro lugar de la deuda. Entonces, planificar una reestructuración de la deuda también es una manera de racionalizar el gasto de acá para adelante. Ay, Alexis, parece todo tan, uno lo habla tan simple, pero lo veo tan difícil de llevar a cabo, ¿no? Es como que cada uno en su lugarcito, sobre todo lo que tiene que ver con el Estado, cada uno en su lugarcito cuide el dinero lo más que pueda, pero no es lo que estamos viendo. no. No, también tiene que ver, ¿sabes con qué, Cecilia? Tenemos un sistema que ni unos ni otros, ni los de un Spawn ni los del otro de la Greta han sabido modificar, que tiene que ver con la falta de federalismo fiscal. Tenemos una preeminencia superlativa y desproporcionada del gobierno central por su de los gobiernos provinciales y municipales. Y el sistema de repartir los impuestos con la coparticipación que tiene mucho margen discrecional para el gobierno central. Claro. Yo creo que el futuro, el futuro tiene que ver con darle potencia a los gobiernos municipales a que tengan gestión propia, a que empiecen. Hoy están pintados los municipios. Bueno, a ver, el municipio de Tandil lo ha pedido durante años, durante años el tema de manejar los fondos propios porque se manda mucho y es poco lo que después regresa con plata que uno aporta. Está bien, es un sistema solidario, pero es muy poco lo que llega. Claro, no, lo peor de todo no es solo que es poco, Cecilia, es discrecional. Claro. Se sacan la plata y los que se podrían dar a otros se lo dan a otros porque hay una decisión política de hacer. Claro. Y esto es un vicio que tienen todos los sectores políticos, no es propiedad de uno solo. No, no. La tecura del látigo es una forma de conducir que tiene el Poder Ejecutivo Nacional hace años en la Argentina que es perversa y que en definitiva lo que hace es que nadie tome responsabilidad fiscal porque el negocio más grande es tocarle la manga al gobierno nacional que te dé la plata que necesitas y hacer lo que quieras. Sí, perdón. Y después te mandan para una obra un dinero y vos tenés que agradecer el dinero que es nuestro que lo pagamos nosotros. Te mandan de provincia o de nación sea del partido que sea como vos bien decís porque esto ha pasado en todos los gobiernos. Exactamente. Claro, y después tenés que como agradecer si es tu dinero el que vos pusiste. Exactamente. Y después también quiero decir otra cosa. Creo que también a nivel de intendencia y esto es una percepción mía todos los que hacemos política y los que nos gusta la política tenemos que empezar a pensar que muchas soluciones que las miramos para arriba tendremos que ser creativos y generarnos nuestros propios recursos nuestros propios esquemas para empezar a resolver los temas centrales también desde el ámbito municipal y no esperar la solución de afuera porque está demostrado que la provincia no te resuelve que la nación no te resuelve y si seguimos jugando a esto vos mirás el organigrama de un municipio yo estoy en La Plata si vos mirás el organigrama del municipio parece el de las Naciones Unidas y cuando vos ves las gestiones son muy pobres ¿por qué? porque lo único que hacen es llenar casilleros con gente para hacer política para pintar un par de cordones y limpiar las veredas cuando llega el momento de una elección pero no hay políticas públicas serias vinculadas a la educación a la salud a la seguridad a la energía alternativa al cuidado del ambiente y miran para otro lado vos vas a ver que en esas causas hay que hablar con el gobierno nacional por la ley de humedales los municipios no dicen nada es verdad Alexis está muy interesante la charla te hemos tomado más tiempo del que habitual hacemos te agradecemos muchísimo y bueno ojalá se calmen las aguas porque uno ya lo ve a ver quienes trabajamos con cosas que tienen que ver con mercaderías ya está la suba ya ha venido suba en distintas cuestiones y esto la verdad desacomoda toda toda una sociedad ojalá se calmen las aguas y bueno y vamos todos para adelante gracias Alexis no por favor muchísimas gracias Alexis Tristos economista bueno nos atiende muy amablemente desde la ciudad de La Plata ya ya lo tenemos como consultor es un gran consultor un gran economista y pasamos por todos los temas más que nos atiende a la ciudad